Yo soy tu amiga cuando a nadie le interesas Tan solo llámame y enseguida tocaré a tu puerta Yo soy tu amigo cuando buscas y no encuentras Tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras Somos el viento que despierta el alba Dos nubes blancas bajo la ventana Yo soy tu carga que no pesa nada Tú eres el río donde bebo el agua Tómalo todo, pide lo que quieras Haz el camino y seguiré tus sueños Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol Somos amigos, tócame a la puerta Si es tarde tus sueños no llegan Hazte en mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos en malas y buenas De hacer castillos en la arena Y juntos contar gaviotas tal vez Más tarde encender la hoguera Cuenta conmigo cuando ni contar pudieras Cuenta conmigo cuando ni contar pudieras Cuenta conmigo si tu pelo aún se enreda Tan solo búscame Marca las horas que estaremos juntos Abre tus alas al mar profundo Eres el tiempo que más me alegra Yo soy velero que no se aleja Tómalo todo, pide lo que quieras Haz el camino y seguiré tus huellas Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol Somos amigos, tócame a la puerta Si es tarde tus sueños no llegan Hazte en mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos en malas y buenas Te hacer castillos en la arena Te hacer castillos en la arena Y juntos contar gaviotas tal vez Más tarde encender la hoguera Somos amigos, tócame a la puerta Somos amigos, tócame a la puerta Si es tarde tus sueños no llegan Hazte en mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza siempre Somos amigos en malas y buenas Te hacer castillos en la arena Y juntos contar gaviotas tal vez Más tarde encender la hoguera